Este viernes en Juego de Mentiras veremos que Camila y César están felices de verse y ella le propone fugarse a un lugar donde no puedan ser encontrados. Noelia y César se sorprenden al ver la avioneta y él le pregunta dónde los llevará, pero Camila prefiere mantener el secreto y vemos que ambos manejan la avioneta disfrutando el vuelo, pero Renata se entera que su avioneta volvió a despegar y se molesta mucho intentando averiguar dónde va a aterrizar Camila. El detective la ayuda y manda a sus hombres a atrapar a César y vemos que ellos están a punto de apresarlo pues rodean bien la avioneta. Y tú dinos, ¿crees que César vaya a la cárcel? ¿Renata se saldrá con la suya? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.